El nuevo encuentro en relevos australianos lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Capitaneando al bando de los rudos, el pequeño maestro de la rudeza. Capitaneando al bando de los cílicos, todo un celestial, el ángel de oro. Preferencia en turno, el Casanova, don Rafael Elmaya, el artista de cine y televisión, el terror chino. Capitaneando al bando de los cílicos. 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, 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 eso! ¡Eso! ¡Eso!